¿Me han preguntado alguna vez cómo se expresaba, cómo se impartía, cómo se trataba la música antes de que estuviese escrita? Porque claro, la música no siempre ha estado escrita. ¿Cuál es el origen del pentagrama? Y no solamente cuál es el origen del pentagrama, sino cómo ha ido evolucionando hasta ser lo que es hoy en nuestros días. Una interesante conversación de la que vamos a hablar con Verónica Arroyo, ya saben, directora de Aula Clave de Sol y que también recoge en su afinando en clave, que es el libro de Verónica Arroyo. Que claro, Verónica, la música no siempre ha estado escrita, ¿no? No, siempre ha estado escrita y justamente lo que nos ponía nuestro técnico, el canto gregoriano, al principio del programa, es justamente el origen del por qué se empezó a escribir música. Ah, explícame esto. Sí, 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 esto todo viene a cuento. Todo de explicación. Ah, sí. Entonces, tú imagínate que estamos en la Edad Media, hay un coro y hay un director de coro, lógicamente, y dice, bueno, pues vamos a empezar a cantar una canción que yo me sé porque me han enseñado y tal, o sea, esto va de generación en generación. Lo que era la tradición oral, pasarlo de forma oral. De forma oral. Entonces, pues nada, tenían que tener un archivo mental, pero grande, grande. Entonces, a los versos, porque siempre al principio la música era pues para adorar a Dios. Sí, era carácter religioso. Claro, carácter religioso. Entonces, pues a los versos y a la Biblia y demás, pues le ponían música a los monjes y de ahí el canto gregoriano. Ajá, vale. Entonces, llegó un momento que dijeron, bueno, pues ya que está escrito el santoral y todo el latín este, bueno, pues vamos a ponerle una especie de puntitos, rayitas, que es una forma de notación neumática que fue el origen de cómo se empezó a escribir la música. No había ni un pentagrama, ni había notas, ni había... Claro, no surgió tal como lo conocemos hoy. No, no, no. Estamos hablando de la Edad Media sobre el siglo, o sea, sobre el año 1000 y hasta mediados del siglo XX, o sea, hace nada, antes de ayer, ha ido evolucionando la escritura musical. O sea, que surgió con el canto gregoriano, ¿no? Eso es. Y en principio, bueno, pues eso, se iba viendo probando cómo se podía trasladar lo que se quería escuchar a, bueno, en este caso, pues a esos cantos, ¿no? Claro. De carácter religioso. Claro, entonces ponían puntitos y rayitas. A lo mejor el puntito quería decir de que ahora vamos a cantar un poco más grave. Era como muy... Sí, muy básico. Sí, muy básico. Luego pasamos a que decidieron pasar de puntitos y rayitas a cuadraditos. La notación cuadrada. Claro. Entonces, ¿por qué tiene que ser redondo, no? Claro, entonces esa notación cuadrada ya nos daba más ritmo, nos decía un poquito más la altura de las notas, y entonces eso eran melismas. Melismas. Pues sí, eran los cuadraditos estos que, por ejemplo, aquí en Colmenar, en la torre de la iglesia, que está el Museo Sacro, ahí hay unos cantorales grandes y ahí, si tenéis la oportunidad de ir, pues tenéis los cuadraditos con rayitas y demás, y esos son melismas, y es canto gregoriano. Mira, me tienes alucinada hoy. Es que me parece interesantísimo todo esto. Pero claro, tenía pues alguna que otra desventaja y había que seguir evolucionando. Había que seguir evolucionando y entonces había una línea, luego se inventaron, porque todo esto era así como sin líneas. O sea, eran puntos, rayas, cuadrados. Puntos, rayas. Eso parecía braille. Totalmente, es verdad. Entonces decidieron poner como un horizonte, como la línea del mar, y a partir de ahí cuentan la altura de las montañas. Pues en música igual. Dijeron, vamos a poner una línea roja, y esa línea roja va a significar el fa. Y a partir de ahí, las que suban o las que bajan van a ser o más agudas o más graves. Fíjate, no estaba muy pensado. Ahí ya un punto bastante importante. Después de la línea roja, por debajo se inventaron una amarilla, para inventarse el do. O sea, a partir del do, el fa, ya tenemos intervalos. Ya sabemos, más agudo o más grave. Pero luego vino Guido de Arezzo. Guido de Arezzo, como si dice Jesús Lundiubrique. O sea, de Arezzo, porque es italiano, Guido. Y entonces este señor lo que dijo, bueno, pues vamos a poner la mano guidoñana. Y es que cada falange y cada parte de la mano va a ser una nota. Y esas notas las saca de un versículo de San Juan. Creo que de San Juan. Sí, San Juan. Y entonces era, bueno, yo no tengo ni idea de latín, pero yo te lo voy a decir cómo se escribe, que es lo que sé, ¿vale? El principio de cada verso va a ser el nombre de cada nota. Ut que atlaxis resonale fibris, mira gestorum, family tuorum, solver polluti, la virratum, sante johannes. Bueno, me ha dejado que pueda haber dicho cualquier cosa. Sí, sí. Eso lo ha hecho señalándose cada parte de la mano, ¿eh? Lo digo por aquellos que nos estén viendo a través del canal de YouTube. Hoy hay que verlo por el canal de YouTube, porque todo esto señalándose partes de la mano. Claro, entonces a su coro, en aquella época, pues iba diciendo, vamos a empezar la nota UD. ¿Y se acaba la mano y se marcaba? Claro, se marcaba ahí. Sí, sí, entonces ahí ya los coristas, pues ya sabían dónde tenían que empezar. Sí, sí, sí. Y dijo, en vez de dos líneas, ahí ya en el tema escrito, ¿no? En vez de dos líneas de colores, vamos a poner cuatro. Que se me queda corto. Que es que dos líneas es un poco ahí que está irregular. Ahí iban ya cuatro líneas. Ya iban cuatro. Luego ya se emocionaron, después, y decidieron poner hasta once. Y dijeron, ¡buah! Se nos fue de las malas. Se nos fue por... Efectivamente. Porque tenían que contar para arriba y para abajo notitas y estaban perdidísimos. Sí. Y entonces decidieron que el pentagrama era lo justo y necesario. Una media, cinco. Claro, entonces cinco, pues está bien. Está lo justo. ¿Dónde dijimos que hiciste con el número de dos ramas? Si es que el cinco es muy importante en la vida. Claro, ¿no? Pero todo tiene su relación. Claro, sí, sí. Y entonces ya ahí se fue perfilando el pentagrama que conocemos. El pentagrama de hoy en día viene de todo eso. Y bueno, pues las notas están colocadas ascendentemente en el pentagrama. Luego también tenemos la duración de las notas con las figuras. Porque antes en la música, en el canto gregoriano, las notas eran muy largas, muy largas. Entonces se llamaban longas, semilongas, porque duraban a lo mejor medio minuto la misma que la nota. O sea, esa, esa. Pero sin embargo ahora pues... Ahora tenemos la redonda, blanca, negra, cuadrada, garrapatea, semigarrapatea, corchea, semigarrapatea. Uy, oye, ¿un día me puedes hablar de esto? Sí, sí, las figuras son muy emocionantes. Porque ya me has dicho garrapatea y ya me he quedado con la duda de qué será. Ah, que sí, ¿qué bicho será ese? Y también un día me tienes que hablar porque yo siempre me he preguntado, oye, que las cinco líneas muy bonitas, pero lo más bonito del pentagrama, esa clave de sol. Buah, las claves. Entonces, como símbolo, me gustaría, porque los que no somos del mundo de la música, pues lo entendemos muy bien. Pues te lo explico ahora mismo, es muy fácil. ¿Ah, sí? Mira, son tres. La clave de sol, la clave de do y la clave de fa. Sí. Para notas agudas, los instrumentos medios y los graves. Ya está, solucionado. Ah, o sea, que no siempre se pone la clave de sol. No, no, no. Es como la que más se usa, ¿no? La escucha como muestro mi ignorancia, pero estoy haciendo un papel, ¿eh? Que yo soy, vamos, licenciada en música. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Bueno, pues ya saben, el origen del pentagrama y su evolución. Vamos, el origen de la música escrita, vamos a decir. Eso, eso. Y la evolución hasta el pentagrama, que ha pasado hasta por cuadrados, por líneas, por puntos, por manos, de todo. Sí. Pero hoy ya se puede pasar de uno a otro esas composiciones que hubiese pasado, imagínense. Sí, 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 se hubiese perdido mucho. De hecho, Bach escribió lo de Vivaldi, porque fue en esa época cuando empezaron a escribir más y tal. Sí. Y gracias al primero, podemos tener ahí las cositas de Vivaldi. Sí, podemos, ¿no? De volver a recuperar las obras de otros. Gracias a Bach, claro. Bueno, pues muy interesante. Si quieren conocer datos como estos, ya saben que todo este conocimiento que tiene Verónica Arroyo, lo ha trasladado a Afinando en Clave. Su publicación que pueden encontrar, ya saben, en Aula Clave de Sol, que está en Colmenar Viejo, en la calle Real, número 5 y 12. Que además tienen talleres de Luthier y clases, pues de todo, ¿eh? Hablan de pentagramas, hablan de instrumentos, de todo. Hasta de garrapateas y todo, de todo hablan. Pero si quieren también, pues como nosotros, ir descubriendo pildoritas acerca del mundo de la música, tan interesantes como las de hoy, cada miércoles en Onda Cero Madrid Norte. Verónica Arroyo, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Aula Clave de Sol Y Taller de Luthier Apúntate ya y no te quedes sin plaza Calle Real 5 y 12 Parking gratis Teléfono 91 8 45 45 02 Aula Clave de Sol punto es Desarrolla tu talento musical Nos vais a...